¿Qué tal, melocotones? Yo soy la Madre Guevara y hoy en la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo una audiencia para pedir la fianza de excarcelación a favor del señor Ricardo Martinelli y yo les traigo todo lo que pasó desde acá. Háblenme de ese look nuevo. Bueno, aparte de... ¿Quién le está diciendo que ese look está prit? No, lo que pasa es que estoy estudiando, no sé, como no salgo de estudiar toda la noche, no he tenido chance de... Mucho trabajo. Demasiado trabajo. ¡Qué mal! Es que no sé, las canas así, tipo George Clooney. Bueno, esa es la edad. Pavel, pavel. Es la edad, es la edad, 50 años. Definitivo. ¿Cómo le dijo a Ronnie? No, lo estaba buscando para ver dónde era que estaba. Oye, ya te hiciste el blower. ¿Cómo le dijo? La última vez que te vi. No me chifé. ¿Cómo le dijo a ese señor Ronnie? Que lo estaba buscando. Yo le dije que lo estaba bonito porque le acabé de decir un nombre. Ah, Kung Fu. Dice Kung Fu, panda. Mono, mantis, grulla, víbora, tigresa. Este es malo y eso que es su compañero, imagínese, se llevaran mal. No quiero ser amiga suya. Ese es de cariño. Ah, cariño, por suerte. Oye, ¿y el blower? Ahí está bien, bastante bien. Oígame, hablemos de hoy. Ya se pusieron todas las cartas. Dejé de molestar. Ya se pusieron todas las cartas sobre la mesa para pedir la fianza del señor Ricardo Martinelli. Bueno, ya se pusieron, se opusieron los demás. Él habló, ya esperar que la corte tome su decisión y diga qué es lo que es, ¿no? La corte tiene que volver a demostrar lo siguiente. Hacer lo que han estado haciendo, de que aquí hay una justicia para Martinelli. De amigo de los amigos. Para que sepan. Ya estoy hasta aquí. O comenzar a poner orden y a funcionar como un Estado de Derecho, donde la ley es igual para todo el mundo. De verdad. Aquí le dan fianza a los sátiros, a los violadores, a los narcotraficantes, a los lavadores de dinero. A los que matan. ¡Dios! Porque la ley dice que todos los delitos tienen derecho a fianza. Pero si eres Ricardo Martinelli, no tienes derecho a fianza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo era gusto? El centro Renacer está muy lejos. Ahí no es, las condiciones médicas, no hay médico 24 horas. Es decir, si a él lo encierran a las 5 de la tarde y al día siguiente a las 5 de la mañana, nadie sabe si él tuvo una muerte súbita, si él tuvo un infarto, si él se le subió la presión, si él se le bajó. Es decir, no hay control. Aparte de que llamar a una ambulancia toma una hora de ir y una hora de ir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo era gusto? Porque él no puede tener una fianza para que él pueda seguir su proceso en libertad, como es derecho de muchos panameños. Hay una demanda de 120 millones de dólares que va a interponer el señor Alejandro Pérez a nombre del señor Martinelli para varios funcionarios públicos. Las recientes declaraciones de personas que usaron como testigos los fiscales en contra de Alejandro Garú, Gustavo Pérez, y para involucrar falsamente al expresidente Martinelli, algunos de ellos han comenzado a retractarse y a señalar una serie de responsables entre los funcionarios públicos. Eso es muy grave, pero como son tantas personas, por lo menos se ha hablado de 5 o 7 personas ya de primer orden, por ello el monto de la demanda de 120 es en razón de la cantidad y en razón de los graves hechos que se han denunciado. Pero van directamente a estas personas, no al gobierno como tal. No, es una denuncia que se hace, hay que reentender algo también, ellos son funcionarios públicos también, y en su momento ejercieron funciones que no le estaban definidas para ellos y ellos ejercieron eso en nombre del Estado, entonces el Estado puede ser sujeto de estas denuncias.